Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy quería hablar sobre pilares. Para que tengamos una vida completa necesitamos pilares. Los pilares importantes que nos sostienen cada uno. Aquellos que nos hacen sentirnos en paz con nosotros y con los demás. Son aquellos que nos permiten avanzar, nos permite obtener éxitos, nos permite ser felices en determinados momentos, nos permite luchar por lo que queremos, nos permite amar, nos permite perdonar, relativizar muchas cosas y nos permite desapegarnos de otras. Este vídeo me baso en los pilares que Jim Rohn nos explica en su libro, Los doce pilares del éxito. Y sin más dilación os voy a explicar en qué consiste estos doce pilares. Los doce pilares del éxito es un libro bueno, directo y de fácil lectura. Este libro guarda consejos que todos sabemos de sobra. Lo digo por su lógica y por su coherencia. Pero la verdad, va bien recordarlo porque sí, de vez en cuando se nos olvida. Sin darnos cuenta, empezamos a poner piedras en nuestro camino, las cuales nos hacen perder el equilibrio a nuestro crecimiento personal o camino del éxito, como tú lo quieras llamar. En este vídeo y en este post comparto una breve pincelada sobre cuáles son los doce pilares del éxito personal, según esta excelente persona, filósofo, escritor y conferenciante americano, Jim Rohn. Te invito a reflexionar y te animo a que tomes acción dedicándote a fortalecer todos aquellos pilares que más necesites alinear, porque para cada persona es más fácil adquirir unos pilares que otros, pero cada uno de ellos son igual de importantes para sentirnos plenos como personas. Se trata de utilizar herramientas para encontrar ese equilibrio en todas y cada una de estas facetas de nuestra vida. De esa manera se alcanza el éxito personal. Los doce pilares. Pilar número uno. Desarrollo personal. Aquí el autor diferencia el desarrollo de una persona en su contexto de trabajo y el desarrollo de una persona como tal. Esta parece que muchas veces nos enfocamos en desarrollarnos laborablemente y hacer nuestro trabajo y conseguir los mejores resultados, pero nos olvidamos de desarrollarnos nosotros mismos como personas. Es necesario estar siempre conscientes de la necesidad de mejorarnos. Por eso es importante capacitarnos constantemente, así como ponernos metas más exigentes a nosotros mismos. Eso le decir que nuestra peor competencia somos nosotros mismos a través de nuestras dudas y la falta de voluntad. Pilar número dos. Bienestar total o la salud tridimensional. Es la salud de una persona, tanto a nivel físico, teniendo un cuerpo saludable, como en el alma, para tener una buena salud emocional, intelectual y voluntad. Y por supuesto la más importante para mí, la salud espiritual. Es la parte de nosotros que trasciende. Pilar número tres. El regalo de las relaciones. Cultivar lo mejor que podamos nuestra relación con la familia, con los amigos y demás personas que rodean nuestra vida. Quizás te preguntes cuál es la fórmula. Simplemente es la suma de tiempo, esfuerzo e imaginación. Es decir, pasar más tiempo con esa persona que amamos, esfuerzo en lograr ese tiempo, aunque el trabajo y otras actividades nos lo impidan. E imaginación, para ver la manera de mejorar la relación y pensar en el tipo de relación que deseas. Pilar número cuatro. Escribir nuestras metas. Es la mejor manera de recordar la razón principal para fijarse en una meta. Escribir paso a paso la transformación que uno sufre para conseguirla. Nos aconseja el escritor que pensemos en nuestra meta mayor y le demos un plazo, digamos, diez años. Y luego pensemos en una meta menor, de medio plazo, por ejemplo, a cinco años. Luego una meta de corto plazo, de uno o dos años, para finalmente una micrometa de un mes, o quizás de un día. Todo ello nos debe llevar a nuestra meta final. Pilar número cinco. El uso apropiado del tiempo. Dedica solo tu tiempo a aquellas cosas que te acercan más a tu meta. Tenemos que apropiarnos de nuestro propio tiempo. Cada día que pasa, con los avances tecnológicos, estamos más expuestos a distracciones. Estímulos que nos dificultan el permanecer enfocados por mucho tiempo. Las distracciones vienen por todos los frentes, y en particular por los dispositivos electrónicos que llevamos con nosotros. Estas distracciones compiten por nuestro tiempo y por nuestras metas. Por eso es importante que escribas las metas. Esto te ayudará a mantener el foco y dedicar el tiempo a lo que realmente vale la pena. O sea, que no dejes que el tiempo sea dueño de ti, sino al revés. Nosotros debemos ser los diseñadores de nuestra vida, es decir, los dueños de nuestro tiempo. Pilar número seis. Rodéese de la mejor gente. El filósofo dice, no se rodee de gente sin expectativas, así no crecerá. Vaya donde las expectativas y las demandas de crecimiento sean altas. La famosa metáfora del cajón con una manzana podrida. Estamos absolutamente influenciados por las personas que rodean nuestras vidas. Por eso es importante que te rodees de personas que tengan sueños y actitudes como las que tú buscas. Obviamente no podemos dejar de lado a nuestra familia, a nuestros amigos, pero sí podemos elegir con quién nos juntamos en el ámbito profesional. Por otro lado, con una actitud ganadora, con una actitud orientada a una visión poderosa a largo plazo, por lo general atrae de forma natural a personas con esas mismas características. En este pilar nos aconseja que nos rodeemos de esa gente ganadora, que posea esos mismos valores y actitudes que a uno le gustaría tener. Pero, ¿cómo podemos conseguir esas relaciones? Ron nos dice, para atraer a una persona atractiva, usted debe ser atractivo. Para atraer a una persona, usted debe ser poderoso. La actitud es lo primero que hay que modelar. Pilar número 7. El aprendizaje. Una persona exitosa siempre se mantendrá aprendiendo. Lo que propone Ron, antes de la educación en sí, es la autoeducación, es decir, enseñarse a uno mismo, pero constantemente. Él dice que la educación formal le puede dar dinero, pero la autoeducación le dará una fortuna. Una persona, tener la curiosidad de un niño, siempre, esto es lo que diferencia a los grandes visionarios y líderes, el nunca perder las ganas de aprender. Debemos tener la humildad que nos enseñó Sócrates y aceptar que no sabemos nada. Y hay mucho, mucho que aprender. Pilar número 8. Todo en la vida son ventas. El escritor pide que veamos el término venta como influencia, es decir, que ser influyente es la clave de una vida exitosa. Todo aquel que quiera tener éxito debe aprender el arte y la habilidad de influir en otros. La fórmula para ser un gran vendedor es conocer el producto, hablar con mucha gente, ser consciente y nunca aceptar un no como respuesta. Evidentemente esto vale tanto para los vendedores como para venderse uno mismo en nuestra vida personal. Pilar número 9. El dinero. El ingreso de dinero rara vez es mayor que el desarrollo personal. Si uno quiere ganar un millón de dólares o un millón de euros, debe convertirse en la persona que vale un millón de euros o dólares. Nunca llega de forma sencilla ni existen fórmulas mágicas para obtenerlo. La única forma es ganarlo con esfuerzo y posteriormente haciendo buen uso de ese dinero. Pilar número 10. La comunicación. En este pilar lo importante es comprender que la comunicación no se limita únicamente a lo que decimos. Así como nosotros somos perceptivos por lo general, subestimamos lo que la otra persona puede percibir. Además del mensaje en sí, también son importantes la forma en que lo decimos, en qué momento y dónde, por ejemplo. También debemos recordar que la comunicación se basa en manifestarse, pero también es escuchar. Por otro lado, es necesario considerar que lo que hacemos comunica más sobre nosotros que lo que decimos. Número 11. Liderazgo. Ron nos dice que siempre es necesario un gran líder. Cualquiera puede ser un gran líder, porque liderazgo significa que uno sabe el arte de influir en otros. Liderar a otros es ayudarnos a cambiar sus pensamientos, sus creencias y sus acciones para mejorar. Uno puede influir a una pareja, a hijos, amigos, a compañeros de trabajo, clientes, etc. Pero no solo se trata de influir. Se trata de influir a esas personas para que tengamos la sincera voluntad de ayudarlos a mejorar y aceptar a esas personas, a descubrir sus visiones y cómo alcanzarlas. Pilar número 12. Deje un legado. Si desarrollamos con éxito los pilares anteriores, probablemente dejemos un legado antes de que nos demos cuenta. Hay que ser agradecido y humilde con la vida. Reconocer que si otras personas han dedicado su tiempo a enseñarnos y a convertirnos en mejores personas, eventualmente tenemos que devolver el favor y transmitir nuestras enseñanzas a alguien más. Empieza por tus hijos. Empieza por tu entorno. Te propongo que adoptes la búsqueda por fortalecer esos 12 pilares para el éxito. Empieza por poco. Selecciona dos o tres y empieza a trabajar para fortalecerlos. Y este es el resumen de los 12 pilares del éxito. Es una buena base para el buen vivir. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Son importantes, ¿verdad? Para según quién, pues es más fácil llevar unos pilares que otros. Por lo tanto, sería bueno encontrar qué pilar tienes un poquito más bajo de lo normal para equilibrarlos y que nuestros cimientos y nuestra casa y nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu esté en línea y en paz. Y bueno, aquí se acaba el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por favor, hacedme un like. Os lo agradezco muchísimo. Me hace muy feliz y es un gran pilar para este canal. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.